¡Ey! El arroz, ¿lo habéis traído? Vaya, pues se nos ha olvidado Pues anda, ves al súper y trae dos o tres kilos ¿Pero de cuál? La fallera, ¿cuál va a ser la fallera? Claro que sí, ahí le has dado Vaya fuego, arroz y agua Vaya fuego, arroz y agua Nano, nano, trae la leña Que empezamos la paella Paella fuego, arroz y agua Nano, nano, trae la leña Que ya está llegando, peña Paella fuego, arroz y agua Arroz, la fallera, sabor tradicional El fuego se enciende, comienza el ritual Arroz en paella, sabor sin igual El fuego se enciende, comienza el festival ¡Calla! ¡Trae la cazalla! Ritmo intenso, electrónica pasión Arroz, amigos, perfecta conexión Ritmo intenso, pedazo de fiestón Arroz, amigos, a show, pague yo Arroz, la fallera, sabor tradicional El fuego se enciende, comienza el ritual Arroz en paella, sabor sin igual El fuego se enciende, comienza el festival Algo más No